Pongámonos en situación. Durante estos últimos años las grandes multinacionales han ido monopolizando el mercado de los alimentos básicos como las hortalizas, frutos u otros productos de alta calidad en Navarra, como el vino. En vista de estos sucesos nos interesa mucho el sector del vino. Puesto que es un mundo del que nos sentimos bastante atraídos por su antigüedad, riqueza cultural y mercado en expansión. Por ello nuestra idea es la organización de un evento en colaboración con las instituciones públicas y la Asociación de Bodegas de Navarra para realizar ese producto a nivel nacional a través de una cata de vino. Primero nos preguntaremos cuáles son nuestros objetivos. Nuestro objetivo primordial es poner en marcha nuestros planes. Esto es, conseguir convertir esta idea en un proyecto real. El aprendizaje que conseguiremos nos marcará los próximos años. Por lo que la experiencia y los contactos que consigamos sembrar en este momento darán su fruto en un futuro. La intención de este proyecto es apoyar y promover los productos del pequeño negocio en la zona. Nos preguntamos qué pago jugará el cliente. No es un proyecto sencillo, por lo que necesitaremos concienciar a todas las partes de la importancia del evento. Por un lado, necesitaremos que las bodegas, nuestros proveedores, pongan la materia prima y financien la realización del proyecto. Por otra parte, necesitaremos el apoyo de las instituciones públicas que nos avalarán. Los visitantes al evento serán nuestros clientes finales, puesto que marcarán el éxito o el fracaso del proyecto. Lo más importante para el desarrollo de este proyecto es perciorarse de que nos moveremos en busca de los objetivos. Y que tendremos que pensar en el cómo se hará y no en el tiempo que necesitaremos. En este proyecto queremos que primen la proactividad, la constancia y la imparcialidad. En los tiempos que corren debemos pensar que todo problema tiene una solución. Por lo que cuando nos encontramos con una carencia, nos será más fácil buscar la oportunidad en el mercado. Teniendo en cuenta las habilidades que queremos desarrollar con este proyecto, creemos que es muy importante mejorar nuestra manera de expresarnos para ser más eficientes en las acciones comerciales. Y así estar más coordinados y ser más organizados, puesto que incrementará la productividad de nuestros proyectos. Realizaremos actividades hasta ahora desconocidas para nosotros. Pondremos en marcha nuestros primeros proyectos reales, al igual que contactaremos con clientes reales que nos ayudarán en un futuro. Creemos que a través de este proyecto el principal beneficio será la experiencia adquirida y el progreso en nuestros objetivos. Para la realización de nuestra idea de organizar una cata de vinos junto con las bodegas de Navarra, debemos contactar con una serie de clientes, ya sean instituciones públicas que nos ayudarán con la organización del evento o con las bodegas mismas para hacerles ver lo productiva que puede ser esta jornada para ellas. Entre tantas visitas realizadas, os presentaremos una de ellas. Se trata de una reunión con el presidente de la Asociación de Bodegas de Navarra con el objetivo de que acudan al evento. Tras la reunión, como puntos positivos, nos hemos dado cuenta de que están encantados de recibir propuestas de este tipo. Dispondremos de toda la ayuda y recursos que nos puedan facilitar. En vías generales, la reunión ha resultado muy cómoda, fluida y sobre todo muy profesional. Nos han aportado nuevas ideas que podemos realizar, lo cual nos ha demostrado el gran interés que tienen en realizar la propuesta y que se involucrarán en la medida de lo posible. En definitiva, la valoración de la visita es muy positiva para nosotros. No todo podía ser un camino de rosas, también hay aspectos a mejorar. En resultado, lo que hemos hablado y dada la situación actual económica, sus recursos financieros son más bien escasos, lo que podría dificultar la participación de algunas bodegas. Esto nos empujará a buscar nuevas vías como la responsabilización. Somos conscientes de que será complejo, pero nos lo tomamos como un reto. Ahora más que nunca tendremos más ganas de seguir adelante. En nuestra opinión, lo más importante es que nos hemos dado cuenta de que tenemos que ser muy proactivos y aceptar todas las ayudas y opiniones que nos ofrezcan. El proyecto tiene cabida, pero nos preocupa cómo podremos llegar a nuestros clientes finales, que en este caso serían los visitantes de la cata. Para ello, la recomendación que nos hace la asociación es que hagamos una presentación amena y dinámica, en definitiva, un espectáculo. Con todo ello, intentaremos englobar las ideas y peticiones que tengamos, junto con todas las partes, para hacer un evento lo más completo posible, ya que creemos que el resultado final será más productivo de esta manera. En un futuro, hay que buscar una solución adecuada para cada problema. Por lo tanto, la anticipación será primordial a la hora de llevar a buen puerto el evento. Sabemos que la capacidad económica de algunas bodegas no es la ideal, pero no es nuestra intención dejar a ninguna fuera por problemas de dinero. Por ello, nos encargaremos de buscar esponsorización para el evento, con el objetivo de que la mayor cantidad de bodegas posibles puedan acudir. Por un lado, analizaremos los aspectos positivos del evento. Gracias a la gran participación que hemos tenido por parte de la Asociación de Bodegas de Navarra, hemos visto que el mundo del vino está dispuesto a aceptar eventos y promociones de ese estilo, lo cual es perfecto para nosotros. Aunque hemos tenido algunos problemas económicos con alguna bodega, que por falta de recursos no pudieron asistir, estamos orgullosos de poder decir que en nuestro evento nadie se ha quedado sin participar por falta de recursos y hemos solucionado el problema a través de la esponsorización del evento. Al finalizar este evento, cabe destacar que hemos escuchado la palabra éxito entre los participantes, que se han quedado satisfechos y con ganas de trabajar con nosotros en un futuro. Por otro lado, analizaremos los aspectos negativos del evento. Como hemos comentado antes, por culpa del momento económico en el que vivimos, algunas bodegas han tenido problemas para participar, aunque finalmente los hemos solventado. Somos conscientes de que el evento finalmente no ha resultado tan rentable económicamente como pensábamos al principio. Aún y todo, los beneficios nos han llegado de otra parte. Nos hemos dado a conocer en el sector del vino y hemos mejorado nuestra imagen con las buenas críticas que hemos recibido. Lo más importante es que hemos aprendido a desarrollar y a organizar un gran evento con muchas partes interesadas, además de conseguir conocimientos en el sector. Al haber tantas partes interesadas, es decir, clientes, en las relaciones han surgido algunas diferencias que han podido ser un obstáculo a la hora de realizar el proyecto. Ha sido primordialmente saber adaptarnos a las situaciones que nos han ido surgiendo para tener a todas las partes satisfechas. Podríamos decir que somos vírgenes en esto del mundo de los negocios, inexpertos a fin de cuentas. Sabemos que esto es algo que debe ir cambiando con el paso de tiempo y proyectos. Para la próxima vez, tendremos en cuenta la rapidez de reacción que tengamos ante las cosas que vayan sucediendo. Será muy importante. Tenemos que intentar acumular toda la información posible para que nuestros proyectos tengan el mejor final posible. Gracias. 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 Gracias.